Todo Deporte en Houston, juega con nosotros. Se siente la emoción y el ambiente como si estuviéramos en los play-offs. Realmente pareciera que estuviera jugando la final también, el este contra el oeste. El equipo de los Houston Rockets realmente tiene una gran posibilidad de vencer. Cleveland tienen una gran capacidad de poder vencer por la racha que tiene de juegos ganando ahorita. LeBron James, el último juego hace dos días hizo un triple-double, dos veces seguidas en dos juegos seguidos. James Harden ha jugado muy bien el equipo en los últimos dos juegos. Sin embargo, cuando se han enfrentado la última vez a Ian Cleveland, perdieron los Houston Rockets. Vamos a ver cómo le va a los Houston en este enfrentamiento contra los Cavaliers. Como bien lo comentas, se perdieron ese domingo que tuvieron que mover el encuentro precisamente porque se estaba celebrando el juego número 6 de la Serie Mundial. Quiero agradecerles nosotros, le invitamos a que se quede con nosotros, a que siga las redes sociales y que por supuesto los acompañe de lunes a viernes de 1 a 3 a 3 a través de ESPN Deporte Radio y por supuesto en televisión de 6 y media a 7 y media. Nos vamos a despedir cuando en este momento precisamente están saliendo los jugadores de los Cavs cuando vemos allá al Rey LeBron. Vamos a regresar al final del partido. Le invitamos a que a través de las plataformas sociales estén en contacto desde la ciudad de Houston, desde la duela del Toyota Center. Estamos informándole para Todo Deporte, Daniel Vargas y Bernardo Cortés. Todo Deporte en Houston, juega con nosotros.